¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! 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 Pues sí, digo, afortunadamente, digo, este, ese, el modelo, yo no lo hice, el modelo lo fue copiado prácticamente de, 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 de algunas ganaderías. Hay tres espuelas, del ganadero, de la palomilla y del jinete. Del jinete, libre. Perfecto. Pero en esta ocasión... ¿Cuáles son las libres? La de los jinetes. De los jinetes. Se le llama libre. Libre, libre. La de la palomilla. Es de la, la, ahora sí que es la escuela de la palomilla, ¿no? Nosotros lo hicimos... Está parecida al ganadero. Al del ganadero, al del ganadero, pero no está tirada. Hay que ver que hay muchas de las ganaderos están... ¿Cuáles son las escuelas por ahí? Por ahí, a ver, si podemos mostrar, ya que estamos en este ambiente, en esta, en esta noche, a ver, a ver, explíquenos. Muchas veces, este, nos encontrábamos ganaderos que, que el tiro lo tenían hacia, a tirar, y la escuela viendo hacia atrás. Ajá. En esta ocasión, pues, es la misma, el mismo tamaño, el mismo pico. La misma medida. La misma medida, nomás que recto, digamos, desde, para no tener, ponerse muy parada la escuela. En esta ocasión, pues, es la misma, la misma placa, la misma figura del, del que ocupa el ganadero. Pero en esta ocasión, ya no hablando en general, ¿eh? Porque ahorita ya muchos, muchas ganaderías tienen buena escuela, ya prácticamente es la misma. Todos. Que la mayoría, hay excepciones que todavía ocupan la, la, la escuela tirada, la escuela que, que ahora sí que, que le pone más dificultad al cliente. ¿Y hay ganaderos con los que no te gusta montar? Pues, mira, afortunadamente tenemos todo, tenemos, con la mayoría trabajamos bien. Hay veces que, que a veces no es tanto el ganadero, sino a veces el caporal. Pero tratamos de trabajar con el que sea. A veces es el caporal. ¿Has tenido peleas, incluso con algún jinete, otro jefe de palomía, algún ganadero? ¿Hay rivalidades entre ustedes? Yo creo que, rivalidad profesional, vamos a decir, yo creo que todos están, estamos volteando hacia, ¿qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace? Digo, afortunadamente. ¿En el sentido de la competencia? De la competencia, yo creo que jinetes, presentaciones, chaparreras, vestimenta. Creo que todos nos estamos viendo, estamos en un círculo muy pequeño que es el jaripeo a la vez con las redes sociales, todos nos vemos. Pero yo creo que es más bonito cuando tú haces tu propio estilo, tú haces tu propia, tu propia forma de trabajar, tu propia, este, forma, estilo y trabajas en diferentes formas. Tu propia presentación, ¿no? Este, Jaret, cuando hay fricción con algún ganadero o sus caporales, ¿debe el jinete desquitarse con el toro? Podemos decirle jalarlo, espulearlo, sombrerearlo, escupilo, o más bien, guardar la cordura como todo un profesional. ¿Qué pasa en ese momento? Es muy difícil, yo creo que es en ese momento. Más cuando acaba de suceder, normalmente muchos critican al jinete, porque lo primero dicen, no, es que el jinete. Y desafortunadamente, si hablamos de alguna jugada, tal vez dirán, no, es que se vio en la que lo está jalando, que lo está golpeando, no sé qué es cosa. Pero no hay, hay un previo, ¿no? Tal vez en el cajón, que normalmente las cámaras de todos no lo ven. Y de ahí viene un resultado. Yo creo que hay veces, ahí sucede, no todas las veces, pero suele suceder. Suele suceder, siempre hay. Y reconoces esa parte. Entonces, debo decirte, Jaret, que el jaripeo extremo jamás estaremos de acuerdo en que al animal se le trate mal, ¿no? Siempre los humanos, pues, llevamos un poquito más de conciencia, ¿no? De decir, pues, el toro no quiso y el ganadero, el caporal, ¿qué decida? ¿En qué momento lazarlo, verdad? Porque sabemos que es una emoción. Tú sabes que si no hay toro y no hay jinete, pues no hay jaripeo, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos trabajo, la diversión importante para muchos. Hoy es el pan de cada día. Bueno, el jaripeo ya se volvió un negocio, ¿no? Y yo sé, estoy seguro que tú cuidas a tus jinetes. Tanto también les dices, oigan, respeten, ¿no?, a los ganaderos, ¿no? Pero también tú lo acabas de decir, tal vez es un momento, ¿no? Un momento. Pero después de eso hay una plática, oye, ¿por qué lo hiciste? O tú sabes perfectamente bien en qué momento lo van a hacer tus jinetes. Pues sí, tiene que haber una plática. Si el jinete tiene la culpa, tiene la responsabilidad, pues, adelante. Vamos a asumir la responsabilidad, ¿no? Perfecto. No puedes decir y decir, pero también si el ganadero la tiene, también la debe asumir. Yo creo, yo pienso en esa forma. Y ser también responsable, decir, ¿sabes qué? La regué, golpeé, no le abrí la puerta al jinete y lo golpeé. Pegué el toro, lo pegué mucho y hice que se cajoneara. Que cajoneara. No lo lacé luego, ¿no? No lo lacé luego. No dejé que pusiera bien la grapa. Son situaciones que no tocamos muchas veces. ¿Por qué? Porque es este... No, pues el jinete, es que el jinete hizo esto, el otro. Pero también el jinete también se trata de defender y de cuidar, ¿no? Siempre. Desafortunadamente el toro es un punto que sale... No puede ser con el ganadero, pero ahí está el toro, ¿no? Desafortunadamente se llega a esos casos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Jared, hay muchas preguntas que pueden surgir. Te quiero invitar que regreses nuevamente a este programa porque esto está muy interesante. Para finalizar, Jared, ¿por qué muchos jinetes bastante buenos que iniciaron contigo y siguen bastante buenísimos ya se han salido de las filas de Jornos de Baja? Yo creo que hay proyectos personales. Hay como en todo. Grupos musicales, cualquier grupo de equipos de fútbol. Tienes que renovar, tienes que meter gente nueva. Digo, no todos los que... Y alguien que trae proyectos personales, precisamente hacer una nueva palomilla. Está Trujillo, está Tazajo, está bandido. A veces también te agarras, tienes jugadas, jinetes de la costa. Todos tienen su libertad. Tienen libertad prácticamente. Y yo creo que es aceptable, digamos, porque ellos también aspiran a hacer algo también en el jaripeo, mi madre. ¿Crees tú que al jaripeo le falta mucho por corregirse, reglamentarse o así estamos bien? Yo creo que pide mucho. Mucho, mucho, mucho que dar el jaripeo. Yo creo que también le debemos nosotros como... Tú como jefe de palomilla. Como jefe de palomilla, como ganaderos, como ustedes, que son una parte muy importante, que es la imagen que la gente, que a veces no conocen o van por primera vez a un jaripeo... Que paga un boleto. Y paga un boleto. Una publicación mala que hagan en una nota, en un video. No sé, el jinete se portó mal, el ganadero se portó mal. Eso la gente... Lo genera. Lo genera y lo capta. Pero ustedes tienen la responsabilidad también de dar una buena información verídica de lo que está pasando realmente dentro de un ruedo. Así es, Jared. Así que, pues, hay compromisos grandes. Tú como líder de la palomilla. Ganaderos. Ganaderos, todos. Tú como jefe, pues, te comprometes con la afición del jaripeo. Así es. Yo creo que siempre el hecho de llegar y de cumplir y simplemente de viajar cuantas horas y llegar con buenos jinetes, que realicen buenas montas, es un compromiso que llevamos encima prácticamente todos los jefes de palomilla. Cada quien hace su mejor esfuerzo. Yo creo que cada quien quiere quedar bien con su afición. Y es una responsabilidad muy grande también con la gente que te contrata. Es nuestra cultura mexicana, Jared, y es nuestra tradición. Y qué bueno que tú como jefe de palomilla has hecho bien las cosas. Se prepara una gira a Estados Unidos nuevamente. O qué planes hay para Jared? O es todo lo que ya dio Guerreros? O hay para más? ¿Qué proyectos viene? Yo creo que siempre yo soy muy, muy soñador, muy, muy, este, trato de, los mis sueños son, siempre trato de ser en grande, ¿no? El exitoso, el éxito es de los que siempre. Y yo es importante, yo creo que viene un proyecto muy importante que en su momento lo daremos a conocer. Yo creo que Guerreros de Oaxaca está a un 50%, siento. Apenas. A otros un 50% más todavía. Apenas, perfecto. Esperemos se cristalice bien estos sueños que vienen muy, muy bien para el jaripeo oaxaqueño y la afición jaripellera a nivel nacional y hasta donde nos vean, les gusta el jaripeo. Es muy importante un proyecto que tenemos en pie. Gracias, Jared. Algo más que quieras agregar, Jared, para terminar esta entrevista. Pues darle las gracias principalmente a toda la afición jaripellera que a través de estos nueve años nos ha acompañado, en las buenas y en las malas. Como cualquier palomilla siempre hemos tenido dificultades, pruebas. Yo lo veo como pruebas que nos ponen y hay que superarlas únicamente. Y esperemos ver y contar con su apoyo más tiempo y esperemos no defraudarlos a la afición. Y haremos nuestro mejor esfuerzo de mi parte y como en la parte de hablón de mis compañeros, igual que le mando un saludo a cada uno de ellos, a los que están y a los que han estado durante estos nueve años, que han sido muchos jinetes. Y afortunadamente, Guerreros de Oaxaca ha dado pie a muchos jinetes también. Gracias, Jared. Bueno, pues invitar a la gente a que siga la huella de jaripeo extremo. Debemos mandarle un saludote currera a la Mezcal Embajador, el Mezcal Hecho Arte, el Mezcal Oaxaqueño, el Mezcal Que No Te Da Cruda. Muchísimas gracias por su patrocinio. Desde Oaxaca, Oaxaca, el Mezcal Hecho Arte. Se llama Mezcal Embajador. Nos vamos a ir, señoras y señores, ya nos vamos del programa, ¿verdad? Como todo principio tiene un fin, vamos a hacer solamente la rifa rápidamente, producción, si me lo permite, aquí con la mano santa de Jared, ¿verdad? Todavía santa. Perfecto. ¿Nada más hablaron dos? Bueno, vamos a leerlos entonces. Vamos a leer los que ganaron. Las cortesías, el amigo Ángel Armando Aragón. Ángel Armando Aragón ganó la primera cortesía. La segunda cortesía es para Gabriela Liliana Rojas. Gabriela Liliana Rojas también ganó cortesía para este próximo evento del 20 de noviembre. En la Monumental del Tule también llevas jinetes. Así es, los esperamos. Va a ser un evento, yo creo que unas palomillas muy buenas, como los intérpretes de Acapulco, los muchachos de Michoacán. Viene muy bien, una ganadería legendaria prácticamente. Así es. Es una ganadería muy importante, de mucho peso en el jaripeo mexicano. Y esperemos que la gente asista. Gracias, nos tenemos que ir, señoras y señores. Muchísimas gracias. Esto fue una vez más Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Amenazamos con volver el lunes para todos ustedes. Gracias, Jared. Buenas noches, mi gente. Que descanse. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, mi gente. La de Tercia de Grandes. La preventa es únicamente de 150 pesillos. Está aquí yo un poco más, niños 30. El evento es a beneficio de la secundaria. Solamente lo mejor. Rancho, la candelaria de Federico Figueroa. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Sal, ensúciate, arriesgate. Ford Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford, nacidos fuertes.